Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme entre tus labios y ser tu carmine Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza es por tu piel mojada Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmine Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza es por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Ser todo en tu vida Ser todo en tu vida Quiero ser tu alma Y entrar en tu vida Gracias por ver el video. Quiero ser tu canción desde el principio al fin, quiero rozarme entre tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suaviza, el baño que te daña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos y entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Gracias por ver el video. Quiero ser tu canción desde el principio al fin, el jabón que te suaviza, el baño que te daña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.